Si algo podemos decir es que las dos manifestaciones de ayer, sábado 27 de abril, la a favor y la en contra de Pedro Sánchez, fueron un auténtico fiasco. Las dos, señal de que los españoles en general no quieren entrar al trapo de esta contienda, no quieren ser utilizados como armas arrojadizas por parte del poder para generar el caos. Cosa que parecía entenderse, parecía desprenderse de esa carta revolucionaria, de esa carta reaccionaria de Pedro Sánchez que parecía llamar a las masas a que tomasen las calles y que hicieran algo fuerte, algo importante. Todo esto no ha sucedido, pero no exime a ciertas personas la condición de haber sido considerado, haber sido utilizadas para esos fines, sobre todo en las filas del Partido Socialista de Oro Español, utilizado como drones humanos, ¿no? Drones humanos lanzados en contra de, claramente, el adversario político con el fin de descalificarlo, deslegitimarlo, incluso con el fin de hacerlo con la violencia tal como veremos en el vídeo de hoy. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar qué ha ocurrido en esa manifestación porque Vito Quiles, sí, Vito Quiles, no Vito Killer, ¿vale? Vito Quiles, ese famoso periodista que está siendo constantemente ninguneado y rechazado, ¿no? Por parte de los políticos de izquierda, fue esa manifestación y consiguió hablar con algunos de esos drones humanos y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Con otros no pudo hablar porque se lo impidieron, además, de manera bastante violenta. Lo vamos a ver y, bueno, al final te daré mis consideraciones y en este vídeo, además, te digo qué es esto del concepto de drone humano, de dónde sale. Venga, vamos allá. Sí, el concepto de drones humanos surge de esto, de un disco de 2016, si no me equivoco, de la banda, la famosa banda Rock Muse, que realizó este disco que fue bastante controvertido, a muchos no les gustó, a mí me pareció una obra de arte, un disco conceptual, que resume de inicio a fin el final de la civilización casi, provocada por un autócrata que fue crecido, educado por personas psicópatas, ¿no? Y que al final tomó el control, ¿no? Y que al final, por su exaltación, ¿no? Llegó a puestos de liderazgo, tomar el control, controlar a las personas, control mental, control físico, hasta considerar a las personas como drones, drones humanos, para lanzar en una batalla para el control del mundo, que al final, pues, deriva en un auténtico, en una desolación, ¿no? En un paisaje post-apocalíptico de desolación donde prácticamente parece quedarse solo. El globalista es la pieza final de este disco, ¿no? De una persona que quiso tomar el control del mundo, por así decirlo, y que al final, pues, se quedó sola, ¿no? Esa es, por lo menos, la lectura que yo le he dado a este disco. Pero vamos a los drones humanos que está tratando de utilizar el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué hablo de drones? Porque son personas que están siendo utilizadas, en parte, por su ignorancia, que no se documentan auténticos indigentes mentales, que, pero, tienen a favor, a lo mejor, el uso de la fuerza y la posibilidad de intimidar a otros con el fin de hacerles, hacerle el trabajo sucio a los que tienen el poder. Funcionan como drones, ¿no? Manipulados, se lanzan en contra del adversario con el fin de hacer el trabajo sucio y que, por manera remota, el artéfice de todo este plan queda impune, queda con las manos limpias. Porque quienes se manchan la mano, quienes al final utilizan la violencia, la máxima expresión del odio, son precisamente esos drones, ¿no? Debido posiblemente a su poca consideración, debido a su escasa capacidad de reflexión, son más predispuestos al uso de la violencia. Son los verdaderos ultra, realmente, ¿no? Vamos a ver un poquito qué ha pasado a Vito Quiles. Tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, hemos venido simplemente a hacer preguntas. ¡Fuera! 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 Estoy de acuerdo con que se haga bullying. ¿En qué se ha mentido sobre Begoña Gómez? ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No! ¡No estoy muy al tanto de esto que está diciendo! Usted dice, hay medios que mienten, pero no me dice usted cuál es la mentira. Yo sé que hay algunas noticias que no. ¿Qué noticia? Hay algunas noticias, joder, pues la noticia que hay muchas veces que... Sí, pero ¿qué noticia ha sido mentira sobre la mujer del presidente? ¿Cuál? Ahora mismo no tendría todos los datos. Claro, usted dice noticias que son mentiras, pero no me dice cuál. Claro, es que me voy a acordar ahora de todo lo... ¿Qué haría usted con esos medios? Aniquilarlos, por supuesto. ¿Aniquilar a los medios? Ah, los medios, por supuesto. Si soy los mayores responsables de lo que está pasando. ¡No, no, no! ¡Que te ahorra porque no te metí una hostia! Y estamos aquí precisamente para luchar contra medios como el tuyo. ¿Qué información falsa se ha publicado sobre Begoña Gómez? Ya, ya, yo no puedo decirle porque no estoy informada. ¿Dice que son falsas las noticias? Sí, lo que me parece peligroso es que eso se judialice. Ahora tampoco hay libertad. ¿Gobiernan los suyos? ¿Qué yo qué? ¿Que gobiernan los suyos? ¿Que gobiernan los suyos? No, gobiernan los jueces y el PP y el autor. ¿El PP gobierna? ¿Quién ha conseguido? Y los jueces y los jueces. ¿Habría que cerrar los medios? Yo creo que sí. Unos medios que publican informaciones falsas, malintencionadas, habría que cerrarlos. Eso pienso yo. Hubo un medio de Infolibre, no sé si lo conoce. Sí, sí, mi marido está... Publicó una información falsa sobre la mujer de Feijó, que luego reconoció que era falsa. ¿Lo cerramos también? Bueno, luego no me imagino que por una haya que cerrarlo. ¡Muño cerrarlo! ¡Mándanos a la cárcel! ¡Que vayas de aquí! ¡Oye, no me agreda, no me agreda! ¡Que estamos aquí para luchar contra gente como tú! El gobierno de la Comunidad de Madrid usa mucho bulo y usa mucho... ¿Como cuál? Fe News y cosas de estas, sobre todo lo que dice ella, redes sociales. ¿Pero qué fequillo ha difundido la Comunidad de Madrid? Yo es que no soy un seguidor muy de las redes sociales, pero independientemente de que uses o no uses, te llega. ¿No os voy a decirme ninguno? Pues no, no. Tráfico de influencias. Es falso. Ella trabaja... Si ella se reúne con empresas y luego esas empresas reciben subvenciones, eso se llama tráfico de influencias. Si ella se reúne... Y en una carta firmada por Begoña Gómez. Pero es que ella trabaja. Es un trabajo. Y esto es lo que tenemos. Quizá me puedas decir que a lo mejor Vitoquiles se ha puesto de acuerdo con esta gente, la ha traído para meterla ahí y que... No sé, vamos a tener que pensar esto también, ¿no? Yo creo que lo que tenemos aquí es gente que cree que estamos viviendo una realidad paralela, ¿no? Y que, no sé, esto de que... Yo creo que se lo creen de verdad, ¿no? Que los jueces son los que gobiernan aquí, ¿no? No sé. Puede ser. Puede ser que Vitoquiles haya metido a esta gente, la haya colado ahí y haya hecho creer que son de izquierda, ¿no? Eso sería así, desinformación. No lo sé. Háblelo saber. Tú qué es lo que opinas, ¿no? Pero la verdad que... En fin. Que si esto es verdadero, es preocupante. Preocupante que la gente de la calle se llene de gente con esa actitud y, sobre todo, viviendo en esa burbuja, ¿no? De ideas. No sé. Háblelo saber tú qué es lo que opinas al respecto. Yo no voy a decir mucho más. Creo que lo que te quería comentar, te lo he comentado, ¿no? El hecho de lo peligroso que es servirse de personas para que cumplan, que te hagan el trabajo sucio, ¿no? Ya sea que esas personas sean reales seguidores del PSOE o ya sea porque la ha metido ahí una supuesta ultraderecha que ha utilizado a través de Vitoquiles, ¿no? A ciertas personas para hacer parecer que esta es la realidad. Bueno, ya no sé en qué creer. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Cuéntame qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad. Y allá donde hay dudas, también hablaremos de esas dudas. Un beso. Nos vemos en el próximo.